La desaparición del Fondo Minero en el presupuesto federal del año 2020 generará fuertes impactos a Sonora con la pérdida de recursos superiores a los mil millones de pesos, así lo señaló Jorge Vidal Ahumada. El secretario de Economía en la entidad lamentó la acción tomada por los integrantes del Congreso de la Unión, lo que consideró como grave por las afectaciones que se darán particularmente a los municipios mineros. Otra triste, muy triste noticia para el estado de Sonora, el Fondo Minero representa mil cien millones de pesos de ingresos aproximadamente, que ustedes bien saben va básicamente a los municipios medios y pequeños y es sobra de infraestructura que ayuda en sus carreteras. Vidal Ahumada sentenció que en estos momentos el gobierno de Sonora no cuenta con la capacidad y posibilidad de reponer a los municipios esos mil cien millones de pesos que se pierden con la desaparición de dicho fondo. Por otra parte, se refirió también al impacto negativo que se generaría con la aplicación de un impuesto al consumo de agua para actividades agrícolas. El que se ve afectada la rentabilidad de sus negocios a través de nuevas cargas fiscales, pues sí nos preocupa, nos preocupa porque lógicamente puede impactar en lo que tú bien mencionas, en el costo de los productos. Germán Contreras, Meganoticias.